No estés mal, Lunita. Te dije que esa técnica no me sale ni a mí. Antes de hacerla deberías haber entrenado más. Tenés que aprender a controlar mejor los filos y patinar en lugares más amplios. A mí también me costaba al principio agarrar velocidad. ¿Sabés lo que hacía para ir más rápido? Practicaba con una amiga. Ella corría y yo la agarraba de la mano. Es buena idea. Lo voy a intentar. Ojalá que puedas, porque cuando se lo hacía tenía seis años. Pero, ánimo, Lunita. Ya te va a salir. ¿Usted la está queriendo ayudar? ¿No estabas escuchando la radio, vos? Es que habla muy alto. Bueno, entonces subí el volumen y no nos vas a escuchar. Mirá, lo que yo digo es que es lógico que te falte práctica. Pero no te preocupes. En cuatro o cinco años ya vas a estar lista. Mirá, voy a seguir practicando sin pensar en el tiempo ni en lo que digan los demás. No voy a parar hasta dominar esa técnica. Y bueno, ya después voy a disfrutar como nunca y voy a volar en esa pista. ¿Pero qué haces? Agarrá el volante. Sí, perdón. Es que me emocionaron las palabras de Luna. Bien dicho. Bueno, vos manejá, que para eso te pagan. Mirá, lo que yo pienso es que te hace falta un muy buen entrenador. A mí me encantaría ayudarte, pero no tengo tiempo. Mirá, yo creo que lo que necesito es tiempo y esfuerzo. No, no un entrenador. Bueno, pero andá con cuidado. Hoy a la mañana miraba el video del Faba en sí que hasta me dolía a mí. ¿Qué video? Uno que armaron con todas las presentaciones de la competencia. ¿Y te mostraban cayéndote? ¿Por qué pusieron eso? A mí no me parece mal. Todo lo contrario. Mostraba tu gran esfuerzo. Además, Delfi y Jasmín jamás harían algo para lastimarte. No está bien reírse del fracaso del otro. Ámbar, pero es que yo no fracasé. Me arriesgué demasiado y me caí, pero voy a seguir intentando. Me encanta tu actitud. Siempre viviendo en el lado positivo de las cosas. Yo te lo decía con la mejor onda, obvio. No parece. No parece que fuera a llover, tío. Servicio meteorológico siempre se equivoca. ¡Suscríbete al canal!